Bienvenidos a nuestro territorio, ante ustedes el nombre que se ha mantenido en la cúspide de la supremacía DJ Pedro Emilio, el primer DJ Asperger de Venezuela Un disco más que tú vas a escuchar, un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida, donde hay la fe perdida Que no habrá de recordar, un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar, esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron, nunca se podría olvidar Si lo bailas, piensa en mí, si lo cantas, piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido Y si lo bailas, piensa en mí Si lo cantas, piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido, jamás te habrá querido ¿Cuál te quiero a ti? Y si recuerdas esta melodía, recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí Y si recuerdas esta melodía, recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente, jurando eternamente quererme a mí Enamórate con nosotros y dale a esa persona especial un detalle musical Once letras que forman una idea, un movimiento Pedro Emilio, el más creativo del estado Monagas No le digas a nadie, como te quiero Hazle creer al mundo, que no es así Porque existe la envidia de tal manera Que descubrir pudiera lo que hay en ti Niega el hoy, di que es odio lo que me tienes Que no has sentido nunca, nada por mí Que ni siquiera guardas, de mí un retrato Y que jamás un beso, de amor te di Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero, niega lo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Pero, niega lo todo, di que no es cierto Para que nadie trunque lo que ha de ser Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total, la gente siempre habrá Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión decoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste Noche en día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la alombra con los labios de su herida Y aun dando más Su sin sabor La mariposa del dolor Surge en las noches de mis días Compañero, soy noche de verbena Sin embargo, yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no estás Solo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Y ando triste Noche en día Rondando siempre tu esquina Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Piesa por pieza Seleccionada mezclada para todos ustedes Por DJ Pedro Emilio El primer DJ Asperger De Venezuela Con la música que te llega al corazón No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indesible Si te entristeces No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Que escribiré Escribiré la historia De nuestro amor Con toda la alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre En el corazón Todos saben su trabajo DJ Pedro Emilio La mente maestra Llegar es fácil Mantenerse Es de los mejores Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver Si era forma A los tres días Que la dejé de regar Al volver Ya estaba seca Y ya no quiso Retoñar Al volver Ya estaba seca Y ya no quiso Retoñar Yo la regaba Con agua queca Del cielo Y la regaba Con lágrimas De mis ojos Mis amigos Me dijeron Ya no riegues Esa flor Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Esa flor Ya no retoña Tiene muerto El corazón Prepárense Están entrando En un mundo distinto Aquí se presenta DJ Pedro Emilio El primer DJ Asperger de Venezuela Si es verdad Lo que me dices Que tu amor Tan solo es mío No comprendo Por qué tardas En unirte Junto a mí Si es que alguna duda tienes O quizás O quizás Ya no me quieres Puede ser Que otros Quieres Te hagan Proceder Así El público El público nos prefiere Porque saben Que tenemos El espectáculo Que le gusta Esto es más Que una Advertencia DJ Pedro Emilio Si es que no quieres Yo bien lo sé Por tu proceder Pero amor Como el mío sincero Y no hallarás Nunca en tu camino Y verás Que por él el destino Te consumirá Además de quien les habla Desde Caracas Venezuela La voz que retumba Junior López Para presentarles De una manera exclusiva A DJ Pedro Emilio En el negro azabache De tu blonda Cabellera Y en el rojo escarlata De tu boca Tan divina Y en las fuentes hermosas De tus ojos Hechiceros Es que busca mi alma La esperanza perdida Yo te soñé Yo te soñé Pero nunca te pude encontrar Y al fin Te encontré Y mis sueños Se han tornado realidad Dime que si que me quieres Dime que si que me quieres Dime que si que me amas Di si tus besos tan dulces serán Para mí Dale a mi vida la dicha Que tanto tiempo he buscado No te apartes No te apartes de mi lado Que es mi feliz Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener Llovidilla Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después No te tenga Que viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate La angustia De saber que fuiste Y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Tenemos muchas cosas En nuestra mente Pero nada Nada se nos escapa De las manos DJ Pedro Emilio Dejando atrás A la competencia Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Quiero tener Llovidilla Pagando con sangre Y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después No te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate La angustia De saber que fuiste Y ya lo serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad Podrán pasar décadas Trayectorias Trayectorias Siglos Pero nuestro estilo Sigue siendo el mismo DJ Pedro Emilio El caballero de las mezclas En formato HD Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión No esperas que yo vuelva arrepentido, y yo que más te iría a pedir perdón Sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso que sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Si te decides a volver un día, de quererte como antes lo hacía Si por temeridad quieres volver más, con mi querer guardarlo en callar Los dos estamos ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente Y te debo confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón Por eso aunque sintiendo este cariño, debemos confesar que terminó Sé que con amargura recuerdas mi cariño, y sé que te ha pasado tu infame proceder Yo sé que tú has llorado a solos como un niño, y a veces has pensado, a mi lado volver Hoy quiere ya tu orgullo volver a suplicarme, y arrastras por lo bajo tu orgullo y altidez Todo eso ya es inútil, no puedes convencerme, no quiero que de nuevo me engañes otra vez Las cosas que me hiciste, me sirven de experiencia, y lo que ayer hiciste, lo volverás a hacer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia, tienes el alma negra, no creo en tu querer Corazón te digo, no pierdas más el tiempo, pensando que de nuevo te vuelva yo a querer Que de rodillas sí, siente Dios un juramento, de no creer de nuevo, ninguna mujer Las cosas que me hiciste, me sirven de experiencia, y lo que ayer hiciste, no volverás a hacer Con la verdad te digo, me asombra tu presencia, tienes el alma negra, no creo en tu querer Este éxito pegó duro en sus tiempos de gloria No es un palo de agua, es un palo musical DJ Pedro Emilio, el primer DJ Asperger de Venezuela Que Dios me libre de volver contigo, después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libre de ser tu prisionero, después de haber logrado libertarme Que Dios me libre de besar tus labios, porque no quiero beber de tu veneno Que no permita, siquiera que me acerque, porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman, tu mirada en bruja, tu aliento contagia de perversidad Tu elba en cadena, tu corazón engaña, que Dios me libre de toda tu maldad Producción Espanela, la supertienda de audio y video en Anaco Simplemente hacemos la diferencia en la ciudad Estamos ubicados en el sector Pueblo Nuevo, en la calle Cajigal, con calle Anaco Que Dios me libre de volver contigo, después de tanto luchar por olvidarte Que Dios me libre de ser tu prisionero, después de haber logrado libertarme Que Dios me libre de besar tus labios, porque no quiero beber de tu veneno Que no permita, siquiera que me acerque, porque de solo mirarte me da miedo Tus manos queman, tus manos queman, tu mirada en bruja, tu aliento contagia de perversidad Tu alma en cadena, tu corazón engaña, que Dios me libre de toda tu maldad Que Dios me libre de toda tu maldad En mi viejo San Juan, cuantos sueños porqué, en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mi escrita de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, así extraña nación, vuelo que hizo el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, 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 corinca en querida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, yo me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, y a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Música para saborear, al estilo de DJ Pedro Emilio El primer DJ Asperger Adiós, 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 morinca en querida, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar Me voy, ya me voy, pero un día volveré A buscar mi querer, y a soñar otra vez, en mi viejo San Juan Barbería Randy Romero, con su nueva imagen No copiamos, no clonamos, no envidiamos a nadie Sale, loco de contento, con su cargamento Para la ciudad, ahí, para la ciudad Lleva, en su pensamiento, todo mundo lleno De felicidad, ahí, de felicidad Es a remediar, la situación Del lugar que es toda, sí, sí, sí Y alegre, aquí barito va Pensando así, diciendo así Cantando así, por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios querido Ay, amor, ya no me quieras tanto DJ Pedro Emilio Con alto nivel en profesionalismo Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, olvídate de mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Me da pena que sigas sufriendo Amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras Un nuevo, otro querer Otro ser que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor, ya no me quieres tanto Ay, amor, no sufras más por mí Ay, amor, ya no me quieras tanto Ay, amor, no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay, amor, olvídate de mí Si lo que acabas de escuchar te puso los pelos de punta Peínate Porque lo que vas a oír a continuación Te dejará con la boca abierta Te estás vacilando las mezclas y ocurrencias Con DJ Pedro Emilio La mente maestra Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntele si yo alguna vez Te he dejado de adorar Mira el mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera donde voy Y no la he vuelto allá ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás Quién sabe qué aventuras tendrás Qué lejos estás de mí Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña Al dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor es sincero A todo el mundo le puedes contar Que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura No me cansar de bendecir Tanta dulzura Te puedo yo jurar ante un altar Mi amor es sincero Y a todo el mundo le puedes contar Que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura No me cansar de bendecir Tanta dulzura Uné tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos El mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin anunciar ni ocultarnos Sin por qué ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro El amor El amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Luchamos por la fuerza del amor Uné tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Y si es pecado el amor Y el cielo de explicación Porque es mandato divino No sé que tienen tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis sentos goces Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Ahora siento morir mil veces Como al mundo no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Sin que me sienta esclavo Y amor del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo La única y verdadera realidad Cero trampeo Todo en vivo Esta vez Ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Tú eras conmigo Lo que quieras Lo que quieras pieno mal Jane Pedro Emilio Llévame Que ser posible está la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres Toda mi felicidad Llévame si quieres Hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras Hazlo como quieras Por maldad o por amor Pero esta vez Quiero entregarme Quiero entregarme A ti en una forma total No con un beso nada más No quiero ser tuyo Sea por bien o sea por amar Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar En toda la alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar En toda la alma mía Representando el Estado Monagas Específicamente A Potrerito DJ Pedro Emilio El primer DJ Asperger De Venezuela Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme a un vacilón Sé que pasa con esa guajira Que no le gusta el guate que anierró Ahora mismo la voy a vetar Subo yo asando maíz Me voy pa'l pueblo A tomarme un calor Y cuando vuelva Se acabó el carregón Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar En toda la alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar En toda la alma mía Del día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Ya no te acordabas de los días De tan felices que éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Y que me querías de corazón Pues cuando me besabas Pues cuando me besabas Prometías Sería para siempre nuestra unión Y el puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Y el día que te fuiste de mi lado El mundo para mí se derrumbó El mundo para mí se derrumbó El cielo con la tierra se juntaron Y todo quedó negro alrededor Sabía que ya tú no me querías Que tu alma ambicionaba un nuevo amor Y ya no te acordabas Y ya no te acordabas de los días De tan felices que éramos los dos Yo puse mi esperanza en tu cariño Creí que me querías de corazón Pues cuando me besabas Prometías Sería para siempre nuestra unión Y el puesto que dejaste está ocupado Se ha vuelto a enamorar mi corazón No debes de culparme si he cambiado Tú fuiste la primera que cambió Tú fuiste la primera que cambió Tú fuiste la primera que cambió Porque suspiras, piensas de mí Cuando te miro yo Porque tus ojos me dicen que sí Si sé muy bien que no Si mi consuelo es mirarte nomás Para vivir por ti ¿Por qué me llamas? Luego te vas ¿Por qué es así? ¿Por qué? Si tú no estás La vida no puede ser Necesito tenerte siempre conmigo Mi corazón ¿Por qué te vas? Me desespera tu adiós No es posible que seas así No puedo vivir sin ti Aplicamos una dosis de música Para elevar tu función cardíaca Tu transmisión de estímulos nerviosos Con mucha precisión O sea, la clave para prevenir El aburrimiento DJ Pedro Emilio El Indiscutible Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida Ni clemencia Odio quiero más Que indiferencia Porque el rencor Quiere menos que el olvido Odiame por piedad Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Te vale más Yo humilde y tu orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos la misma vestidura Que vale más Yo humilde y tu orgullosa O vale más Tu débil hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias Quedaré yo convencido Lo querido De que me amaste mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Que tan solo se odia Te esperaré Sé que tan solo se odia Sé que me quieres Y yo seré Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Y serás Y serás Mi gran amor Cielo mío ¿Por qué me dejas Llorando? No te olvides De mi amor Si tú bien sabes Que quererte Que quererte Es mi ambición Te esperaré Te esperaré Yo sé que me quieres Y yo seré Tu adoración En mi recuerdo Grabado estará Tu nombre Toda la vida Te esperaré Esperaré y serás mi gran amor Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta Qué bien si estás solito, qué bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Qué labios maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toque en ese vals porque me mata Ella me lo cantaba como a ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla me sigo a Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Que voy a acostumbrarme a no mirarte Que voy a acostumbrarme, Dios que va Qué labios maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida, ¿dónde estás? No me toquen ese vals porque me matan Ella me lo cantaba como a ella nadie más Amada, es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Y esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad De mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como ella no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores Fueron los labios tuyos, mi destino fatal Para qué se quiere tanto en esta vida Si querer o no querer siempre es igual Si uno se entrega a una mujer con alma y vida Tarde que temprano amargamente ha de llorar Para qué se quiere tanto, para qué Si el amor es falsedad, es ilusión Que nos hace llorar y padecer Que nos enferma muy ligero el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir De qué sirve entregarse con locura Si un pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir De qué sirve entregarse con locura Si un pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es destrozar el corazón Desde que te marchaste a dormir Casi no puedo Hay noches que despierto con ganas de llorar Sueño con tantas cosas que impunden tanto miedo Que prefiero la muerte al dolor de esperar En vano aquella noche te dije que volvieras Que si no regresabas sería mi perdición Ya ves que de rodilla rogué que no te fuera Ya ves que de rodilla rogué que no soporta Ya ves que no soporta, no sé en su corazón Te juro que mis locos delirios te llamo Parece tenerte de nuevo a mi lado Y he sufrido ya tanto y tanto he llorado Que el pecho me duele y en vano te he esperado Con la fe verdadera de un alma no voy a curar Con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero, te amo con pasión A Dios en mi oración imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Y en a quien reclama mi corazón piedad La fe verdadera de un alma no voy a curar Con íntima ternura mi amor te consagré Te dije que era tuyo, te dije que te amaba Solo en ti pensaba y así lo cumpliré Será porque te quiero, te amo con pasión A Dios en mi oración imploro tu bondad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Y en a quien reclama mi corazón piedad Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma Y en a quien reclama mi corazón piedad No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme Muy cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlará de mí que nadie sepa mi sufrir Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme Muy cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y por esa cosa no se enterará Porque la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Y por eso no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Aunque me duela el alma, tengo que confesarte Que todo ha terminado y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor Aunque me duela el alma y yo, y yo te necesite Aunque me duela el alma y yo, y yo mi amor te grite Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor Y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor Aunque me duela el alma, tengo que confesarte Que todo ha terminado y tengo que dejarte Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos Sigamos siendo amigos, sin hablar más de amor Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos